El nuevo auto de Mike Es ajustable ¿Ya quieres dejar eso? Tiene el rugido de una pantera No te quedes ahí ¡Abrime el botón! ¡Ah! Yo lo cierro ¡Ay, lo siento, ¿qué hice? ¿Hola? ¡Abrime el botón! ¡Ah! ¡No toques nada! ¡Yo lo haré! ¡Falto! Sal de mi auto, por favor. ¡Sal de mi auto! ¡Sal de mi auto! ¡Qué raro! ¡La bolsa de aire falló! Extraño mi otro auto. ¿Prefieres caminar? Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!